Queridos amigos, vamos a continuar en Sin Fronteras y como ustedes veían recién, yo les comentaba a raíz de la aparición de este cantante en Elegidos, Jorge Vázquez, que evidentemente se manifiesta como una figura que va a dar mucho que hablar porque tiene personalidad, tiene muy buena voz, muy buena afinación y tiene un estilo propio y se adapta a distintas expresiones, a distintos estilos. Así que yo le auguro a este muchacho, ojalá que gane este certamen, pero indudablemente tiene asegurado un porvenir como cantante, a pesar que tiene 44 años, pero yo creo que está en la flor de la edad como para iniciar una carrera artística. Y bueno, Marilín también le gusta mucho y ella eligió este tema que ustedes acaban de escuchar. Pero como ustedes saben que la característica principal del programa es la actuación de nuestros artistas en vivo. Y hoy tenemos un conjunto que nos ha costado muchísimo traer, mucha plata, pero están acá. Está el amigo Norberto Ramírez, su hijo Bruno Ramírez, está el guitarrista Juan Leonardo Gutiérrez, gran conocido nuestro, el gran conocido y el querido Quililo. ¿No te enoja que te diga así, no es cierto? Ah, bueno. Y una querida amiga que conozco de hace años, con la que hemos recorrido todo el país cantando con el coro Santa Cecilia, hemos ido al Paraguay, a otras provincias, como, ¿te acordás cuando fuimos a San Luis? Ah, sí. ¿Eh? Se llama Angélica Iturria. Bienvenidos a todos y ya comenzamos con el primer tema. ¿Qué les parece, eh? ¿De qué se trata el tema? El tema de viejita mía en homenaje a todas las madres. En homenaje a todas las mamás, viejita mía, por el conjunto Flor de Saigo. Adelante. Música ¡Gracias! 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 Bueno, siempre daba vueltas para venir a hacer la actuación. Pero lo importante es que estás acá, hoy estás acá. Y muy lindo, muy lindo el tema, el primer tema, ¿eh? Bueno, él toca el acordeón y a su izquierda lo tiene a su hijo. A su hijo que también toca el acordeón. ¡Bruno! Bienvenido, Bruno. Bueno, ya los nombramos a todos. Y vamos a continuar con el segundo tema, ¿qué te parece? Y ahora, bueno, la primera actuación de que en vivo él... Es la primera vez que Bruno toca el acordeón. Se animó a actuar en vivo, la primera vez que es delante de la gente también. ¡Ah, muy bien! Muy bien, muy bien. De los alumnos de Lilo Grosito. Alumno de Lilo Grosito, entonces, es muy bueno, va a salir muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Así que, bueno, no iba a acompañar el profesor hoy Lilo. No puede estar por razones de que está enfermo. Está un poquito enfermito. Le mandamos un gran saludo a Lilo y vamos a ver cómo anda el alumno. Yo pienso que va a andar muy bien. ¿Cuál es el tema? Acordeón tu ya por A. Acordeón tu ya por A. En la interpretación de Flor de Ceibo. A. Toc. A. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, acá. La dama del conjunto que se llama Angélica Iturria, está aplaudiendo porque no teníamos público normalmente, ¿eh? Pero muy bien, Norberto Ramírez, Bruno Ramírez, Juan Leonardo Gutiérrez y Angélica Iturria, que es la cantora que ya va a hacer su aparición. Y te felicitamos, Bruno, ¿eh? Muy bueno, acordeón tuya por A, ese chamamé tan conocido y se ve que te enseñó bien Lilo. Eso es importante, ¿eh? Pero Lilo, ¿cómo me va a enseñar bien si es un musicazo de aquello? Gran amigo nuestro y colaborador de Sin Fronteras toda la vida desde que estamos acá en Canal 2 Cabledo de San Javier, ya hace 5 años. Y ya tenemos el primer mensaje. Hola, buenas noches. Que el fiscal de la Remy nos dedique un tema a los compañeros de trabajo. El fiscal de la Remy. ¿Estás de fiscal en las elecciones o no? No, no. Ah, te dice... Tiene una cargada, una cargada, sí. Vamos a ver, entonces, otro dice... Felicitaciones, muy bueno el conjunto. Sigan adelante, Elvira del barrio San Antonio. Realmente, Elvira, muy bueno el conjunto, ¿eh? La abuela de Leo Aguiar. ¿La abuela de...? De Leo Aguiar, el de Comé. Muchacho que toca el acordeón. Ah, Leito Aguiar. Sí, sí. La abuela de Leito Aguiar. Le mandamos un gran mensaje, ¿eh? Un saludo para Doña Elvira. Muchísimas gracias, entonces. A ver, dice... Otro conjunto. Lo felicito a Bruno Ramírez, su tía Marce. Tu tía Marce, Bruno, ¿eh? Te está mirando y dice que estás tocando muy bien. Y a ver, Damián Velázquez, me parece que es este. Qué lindo, dice, verlo a los cuatro por la tele. Ah, listo. Estamos hermosos. Un abrazo y saludo especial, un saludo especial a estos grandes amigos y a usted, Profe Juan Pedro. Querido Damián, como siempre. Muchas gracias. Te agradecemos, porque siempre nos estás apoyando y vos haces mucho también por la cultura. ¿Lo visitan, Adrián, también en el programa de él, a veces? Eh... Hemos ido en otras oportunidades, pero tenemos que ir para... Tienen que ir, mirá que... Sí, sí, sí. No, hay que irritarlos a esto también, porque si no, no viene, ¿eh? Antes de fin de año vamos a ir, sí, sí. Así que, Damián, preparale, entonces, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con el Conjunto Flow de Seibo y vos me decís con qué continuamos. Es un tema cantado de Mercedita, por Luli. Por Luli. No, se lo va a cantar, yo le voy a hacer la segunda. Los dos, los dos, los dos. Muy bien. Luli, acercate al micrófono que quiero saludarte y decirte que estoy muy contento que estés acá. Gracias. Y que nos brindes, porque Luli ha sido una cantante del coro Santa Cecilia durante muchos años y siempre estuvo en todas las grandes actuaciones que tuvimos con el coro, en la iglesia, en la misa criolla, en Paraguay... Sí, es verdad. ¿Eh? Es verdad. En San Luis, en tantos lugares, ¿eh? Sí. Y es un gusto que estés acá. Y que todavía extraño, extraño el coro todavía. Sí, realmente sí, porque en determinado momento fue muy importante para todos, fue muy importante para todos. Así que, pero hoy te vamos a escuchar cantar a vos sola, ¿eh? Así que preparate porque... Y antes de escucharte leemos otro mensaje que dice Hola, qué lindo conjunto, quiero que... Quiero una canción. Ana. Bueno, esta canción Ana te la vamos a dedicar y la va a cantar Luli para ustedes con Flor de Saida. Vale. ¿Eh? Que en dulce encanto tienen tus recuerdos, mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo ya muy lejos de una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchó y murió Amándola con loco amor, así se llegue a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, ¿por qué le di mi corazón? Como una quejarrante la camiña va flotando Lejos bajo de mi canto, recordando hasta el amor Pero al pesar del tiempo transcurrido en Mercedita La leyenda que palpita mi nostálgica canción Así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchó y murió Amándola con loco amor, así se llegue a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, ¿por qué le di mi corazón? El conjunto Flor de Seibo, excelente Con la voz de Juan Leonardo Gutiérrez y de Angélica Iturria Que no te jugaste mucho en esta Ah, ahora se va a jugar la dama Y vamos a seguir con los mensajes Tenemos un montón de mensajes tenemos hoy Buenas noches, buenísimo Por fin un conjunto de San Javier ¿Viste Titón? ¿Viste lo que yo te digo? Se llena de conjuntos de afuera Que se pelean por venir Y la gente de San Javier Y ahí, ya me cayó algo No importa, no importa Y la gente de San Javier Desperdicia este programa En el caso tuyo, te vuelvo a retar Pero ahora estoy contento porque viniste Y nos estás regalando Esto tan hermoso que has preparado Y tenemos otro Hola, buenas noches Muy lindo su programa Y felicitaciones al conjunto Pasame el tema El canguí Para mi papá Jorge y mi tío Darío Jiménez Gracias Otro Felicitaciones al conjunto Sigan así de parte de Marcela y Fabio Muchas gracias ¿Eh? Gracias, gracias Mirá que lindo La gente apoya a los músicos de San Javier Pero es impresionante Los felicito a Bruno y su conjunto Su compañera de la Escuela 242 Carmencita Melgarejo y familia Mirá Carmencita te felicita Para todos los chicos de la escuela Muy bien, a todos los compañeros Y el último por ahora dice Un tema para Orlando Teco Miño De parte de su hermana Tere De Sauce de Luna ¿Qué es Sauce de Luna? Piden Blanca Esperanza Vamos a leer otro A ver, otro, otro más Ajá, acá lo tenemos Dice Te felicito Titón, al fin fuiste a tocar Tocamos un tema bien romántico Cantado Para Julio Meiner ¿Viste? Ah, es un amigo, el amigo Sí, sí, sí Estamos aprovechando Otro músico Pobre músico Ah, no Y bueno, estamos acompañados de Sergio Coca De las cámaras De Johnny Gómez Y Miguel Gómez Allá en el Controles Y yo les digo, chicos Que ustedes hacen un trabajo espectacular En el Festival de la Juventud Pero ¿Dónde se luce el artista? ¿Dónde se luce realmente el artista? En Sin Fronteras Y Javier Montenegro está en el sonido Por supuesto, allá Pero estuvo acampando durante cuatro días Allá en la fiesta de la Juventud No salió de la carpa ni a palo Muy bien, vamos a continuar Luli, ¿qué nos vas a cantar? A ver ¿Qué hacemos? ¿Caminos del Arenal? ¿Caminos del Arenal? ¡Qué lindo! Adelante entonces Oh, pago viejo Muchos señores Sendero largo Camino del Arenal Estero ancho En agua mansa Se pierde a lo lejos Cordeando el abranjado Cuántas veces me esperaba Sentada, bien empolvada En la tranquila de tu cancha O a la sombra de su sedal Dejo si escuchaba La cojoca de mí Montao Con agrero bien chapao Escaseando al llegar Pasaron años Que no te olvido Vives en mi mente Lo mismo, lo mismo Lo mismo igual que ayer Pero bien chapiao Pero bien chapiao Escaseando al llegar Muy bien, Luli Te felicito Me gusta esa parte Ese chaval me encantó siempre Dice que la espera en la tranquera 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 Bien empolvada Porque antes las mujeres Se ponían polvo en la cara Sí, se ponían polvo Ahora ya no Ahora ya está más Si no tenían polvo especial Se ponían talco Y sí Pero algo se ponía Muy lindo Me encantó el tema Cómo te sale Me gusta tu voz Y me gusta cómo está haciendo sonar Javier Montenero La guitarra esa Ah, viste una barbaridad Muy lindo Vos sabés que yo la tengo Esa guitarra como segunda Media descartada Pero no No, pero tiene buen sonido Es un espectáculo Lo que pasa es que Por más que tengas Buen micrófono en la guitarra Pero si no tenés Un buen sonidista Y Javier acá La descosa Bueno, vamos a seguir Escuchando a Norberto Ramírez Estoy viendo ahí Me parece que Otro artista que ha llegado Norberto Ramírez Bruno Ramírez Juan Leonardo Gutiérrez Y Angeli Quiturria ¿Con qué seguimos Querido amigo? El maestro acá El maestro Bruno Eliseo Castillo Eso me gusta Ese chamamé Adelante entonces Eliseo Castillo ¡Gracias! 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 Están aplaudiendo la platea Están aplaudiendo Sergio Coca Johnny Gómez ¿La señora? ¿Cómo se llama la señora que nos acompaña? La señora de O. Bueno, no, no, no la escucho Y ha llegado también otro artista invitado del Besia Tenía que llegar más temprano Pero viste que los del Besia son medios Hay que no... No cumplen... La vía, la policía vía, te paró ¿Tenías todos los papeles? No Ay, por eso, viste Hay que tener los papeles No, no, no te perdonan Este... La técnica No, yo fui a Crespo y estaba a la entrada, viste Te agarraron a la salida Fui a llevar a mi hijo Entonces hice tiempo hasta que... Bueno, pero esos son comentarios que... Como para amenizar un poco esta reunión de amigos Con este conjunto Flores Seibo Y recién estábamos hablando con el Tata Gauna Que es del Besia el amigo Que se ha venido Va a ser un unipersonal No sé lo que va a ser, pero algo va a ser Y quiero comentarles que además de salir Como habitualmente lo hacemos en Alejandra En Marcelino Escalada En Crespo En... Ver y Pintado En La Criolla En Cachaquí Vamos a salir a partir de la semana que viene También en Margarita Gómez Sello Y otros lugares Nos... Tata o sea que nos piden el programa Dice... Y en el Besia Decíle a Warner ese que ya voy a hablar con él Porque cómo puede ser que no lo pase allá Bueno, pero vamos Vamos a seguir escuchándolos Porque después lo tenemos al Tata Gauna también Así que, amigo Ramírez ¿Con qué seguimos? Con el himno de San Javier Por llegar a San Javier Con lo que nos identifica a nosotros, sí El himno de San Javier El tema más hermoso en Chabamé Que nos identifica ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 en la voz, no, no lo cantaron ¿qué pasó? no, porque nunca yo lo cantaba no, porque el losita no, le hicieron el instrumental sí, 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 está bien, está bien bueno ha llegado Ramiro y Anastasio también que estuvo tres días, cuatro días estuvo en la carpa allá en la fiesta de la juventud lo único que me venían y venían eran los camarógrafos vamos a seguir a ver qué nos dice la gente buenas noches, los felicito a mi sobrino y hermano que toque madrecita su hermana Delia y su cuñado Grillo tu sobrino vendría a ser él, ¿cierto? Bruno muy bien, vamos a ver otro dice acá hola, buenas noches, felicitaciones al conjunto soy Rubén muy bien Rubén, le gusta el conjunto Flor de Ceibo este otro dice felicitaciones al conjunto de parte de Gelati y Susana pero Gelati, ¿qué pasó? ¿por qué no vino? ¿qué pasó? se cortó se la verdad se inflaba la goma está con la churipañada no, dice que se cortó desparejo los bigotes entonces dice que no, no dice que no iba a lucir no iba a dar en cámara entonces dijo Gelati un saludo Gelati, ¿eh? otro dice Sauce de Luna queda al norte de Federal ¡ah! Sauce de Luna queda al norte de Federal Saliente Río saludos a Ramonita Miño Sauce de Luna qué lindo nombre esos nombres que tienen esos lugares otro dice hola muy buenos músicos realmente realmente muy buenos músicos tenemos en San Javier y dice hola Juan Pedro y Marilín bueno, Marilín no está hoy pero está mirando en casa felicitaciones a Bruno y su conjunto y en especial a Titón y Gerencho ¿quién es Gerencho? Aquilino Aquilino sigan así muchachos y firma Nito vamos al otro dice Mari Gaitán ¡ah! hola muy lindo el programa felicito a mi amigo Norberto Ramírez que siga adelante son los deseos de su amiga Mari Gaitán un abrazo vos sabés que Mari vino ah no, no Mari Gaitán no es que vino no, no, no perdón estaba preguntando otra cosa dice hola queremos felicitar a Brunito que siga así éxitos de sus dos primas Ceballos muy bien vamos a ver otro muy buena repercusión Titón muy buen rating podrían pasar retorno K bueno escuchar músicos retorno K ¿qué querrá decir? con eso no se lo entiende es un chavame Titón sí, retorno K retorno K retorno K felicitaciones al guitarrero dice uno muy bien Gerencho muy bien otro dice hola Titón pasame un tema para el gringo Meynet que está enfermo otro que está enfermo che ¿qué le pasa? se componga el gringo sí, sí un gran amigo con un tinto a ver cómo va a agarrar fuerza sí, sí qué bueno los felicito espero verlos en alguna bailanta para bailar y disfrutar de su música éxitos amigo Mercedes de Colonia Francesa muchas gracias es lindo para bailar sí, sí pechito con pechito como dice el carco cachete con cachete y cachete con cachete bueno Luli mucha suerte estás en lo que te gusta una vecina del barrio Fonavi realmente Luli estás en lo que te gusta sí, sí realmente me encanta digamos trabajar no pero cantar sí ¿no es cierto? no, está entre el baile y el canto entre el baile y el canto ¿sigues bailando tango? sí, ahora voy a empezar el vuelo porque el profesor está ocupado pero vos sabés que hemos bailado para vos también pero por supuesto que sí buenas noches felicitaciones para Titón y Bruno a ver de parte de Cucho y familia che, hace falta Marilino y para leer los mensajes saludos para Cucho Célere muchas gracias Mónica Pintan muchas gracias hola, muy lindo músico ah, muy lindo músico que toque el gateado gracias Toro Ríos el Toro Ríos saludos para el Toro Ríos ¿lo conocen ustedes? sí, sí, sí y después dice acá se te escucha muy bajo a mí se me escucha muy bajo dice está bien dice que está bien acá dice hola Juan Pedro buenísimo el conjunto estamos con Diego Lanche Luis Carrera y Manuel Verón haciendo un lechón ala para festejar las elecciones ¿quién irá a ganar? bueno, no, no no va a hablar de ese saludo a los que están haciendo el lechón un saludo para los que están haciendo el lechón y dice Titón que le guarden algún cuartito si es un pedacito buenas noches Juan Pedro excelente Bruno un saludo a todos y sigan por el camino de la música Olga Brillo y familia un saludo querida Olga vamos a ver dos más y seguimos felicitaciones para Titón y su conjunto de parte de su hermano Ramón muchas gracias hermano toca también Ramón no, no en el bañil de la familia hola, buenas noches quiero saludar a mi nieto Bruno de su nona coqueta muy bien hasta aquí los mensajitos y vamos a seguir escuchando a este excelente conjunto que nos visitó ¿cómo no? adelante adelante bueno, voy hago una dedicatoria para del hotel internacional para Susana y su compañero Ricardo y todos los amigos que están ahí y también para Dionisio del Carmen Gutiérrez y su esposo González para mi mamá María Luisa Gutiérrez también que no pude ir a verla para el día de la madre porque estaba muy engripado espero que la haya pasado bien para mi hermano que está internado y para todos los otros amigos para el amigo Guzmán también del barrio de San José y para Francisco Ruy Fernández para su esposa para este próximo tema se lo dedico para ello muy bien esa dedicatoria para el hotel internacional siempre escucho que se reúnen ahí ¿qué hacen en el hotel internacional? ¿a qué se reúnen? y siempre jugamos un pool comemos un asadito nos reunimos todos los amigos ahí por ahí se arman algunas guitarrías de vez en cuando pero no toman nada ¿no es cierto? no, no, no solo té con leche nada más o un café o gracias a los chicos exactamente de bebida alcohólica nada sabe andar parroquia por ahí ¿no es cierto? sí, por ahí llega parroquia medio desinflado por ahí dice muy buena noche para todos que hiciera el tema San Javier lloro por ti gracias Genolet Enrique Enrique Genolet vamos a leer otro ya que estamos mientras ya se prepara ¿cantás vos Luli ahora? no, no porque tiene que ah felicitaciones al guitarrero de parte de Caballero y vamos a leer un saludo para él también leemos el último ¿por qué falta Marilín? se nota mucho su ausencia sí la verdad que sí pero ya va a estar ya va a estar bueno vamos a seguir entonces Flor de Seguro el maestro Bruno Ramírez Bruno Ramírez adelante conmigo ¡Gracias! 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 Muy bien, Flor de Seibo. Norberto, creo que ya te dije una vez que tocas muy bien, sos muy clarito para tocar. Y tu hijo también, ¿eh? Ha heredado esa condición, realmente, ¿eh? Muy, muy bueno. Y vamos a preparar la otra porque ya lo tenemos allá al del B, C, que lo paró la policía vial. Vamos a tener que pedirle al senador que diga que todos los que vienen sin frontera no los paren. Que no los paren. Bueno, dice, Bruno, te felicito, tu padrino Sergio. Felicita, Bruno, tu padrino. Hola, Juan Pedro. Muy lindo el programa. Me podría pasar un lindo chamamé para dedicarle a mi hermana Vanina Pérez, que hoy es su cumpleaños de parte de su familia. Para vos, Vanina, entonces, el próximo tema de este querido conjunto que nos acompaña. Seguimos, Norberto. Y ahora creo que va a cantar Luli. A ver, Luli, ¿con qué nos vas a deleitar con esa hermosa voz que tenés? Con el pedido del que quería un melódico. Ajá, bueno. Flor de Seibo con ustedes, entonces. Yo quería hacer una dedicatoria, antes que me olvide. ¿Cómo no? Estuve compartiendo unas palabras con él. Para Francisco, para Tata Genastasio y para el Seba, que siempre nos juntamos por ahí a comer un asado. Y este año le he fallado, no hemos tenido tiempo, pero antes del fin de año nos vamos a juntar a compartir. ¿Francisco el hermano Ramiro o no? Otro. Don Francisco, un Francisco con Tata. Ya lo veía Francisco comiendo asado y tomando vino por ahí, medio raro. He fallado todo el año, pero antes del fin de año prometimos hoy que nos vamos a juntar a comer un asado. Bueno, y creo que Ramiro también está preparando acá unas tiritas para los muchachos acá de Sin Frontera. Acoplaron, no hay problema. Adelante entonces. Y no te encuentres Nunca en mi vida te he de olvidar No fue dulzura Que tu cariño me supo quedar Ya vi los míos Me dieron de besos ese anochecer Cuando suspiro Tu en mi pecho unido un querer No olvide nunca que vos me decías antes de partir Guardaré tu ausencia que sin tu caricia tanto de sufrir Solo me queda en el mayor recuerdo que no morirán Porque nuestras almas unieron felices con tanta ansiedad Que no te encuentres Nunca en mi vida te he de olvidar No fue dulzura No fue dulzura Que tu cariño me supo quedar Mi cabello y lo mío Si te quedaban de besos ese anochecer Cuando suspiro Cuando suspiro Tu en mi pecho unido un querer No olvide nunca que no me supo quedar No olvide nunca que vos me decías antes de partir Guardaré tu ausencia que sin tu caricia tanto de sufrir Solo me queda en el mayor recuerdo que no morirán Porque nuestras almas unieron felices con tanta ansiedad No olvide nunca que no morirán Te has adaptado a este grupo Y bueno con estos buenos músicos No podías hacerlo de otra manera ¿No es cierto? Dice Hola decíle a Jerencho que ya tiene uno pago de parte del hotel Ya tenés uno pago ¿A qué se referirá? Un cafecito Un cafecito Un cortadito pago Ya tenés Jerencho Escuchame ¿Cuál es el horario que se reúnen los muchachos? Yo digo para ir en algún momento A la tarde, a la mañana Sí, mañana O sea, a la mañana Abre a la mañana hasta las 2, a las 3 de la tarde Depende de la gente que hay Y después de tarde se abre como a las 7, 7 y cuarto, 7 y 20 Y a las 3 de la tarde salen los muchachos caminando derechito No, derecho porque no toman alcohol Ah, no toman nada No, toman té, café Sí Bueno, este muchacho ¿Cuántos temas tenemos todavía? Porque yo lo veo al tatagado ¿Eh? En realidad ellos tienen muchos temas ¿No es cierto? Sí, ellos tienen muchos Vamos a hacer ¿Qué les parece? ¿Hacemos un par de temas más? ¿Eh? Dos o... Seguiditas Dos Si quieren hacer todo seguido Hagan dos seguidos Después nos despedimos Hacemos el último ¿Eh? Vamos a ver Estamos con El conjunto Flor de Seibo Que ya está promediando Ya está terminando Su actuación Y espero, Titón Que el año que viene Esté más seguido ¿Eh? ¿Eh? ¿Con qué seguimos ahora entonces? Vamos a tocar un tema De Monchito Merlo Que no... El título No lo pudimos encontrar Pero bueno Y a continuación ¿Otro seguidito? Dedicado a la familia Darío Jiménez Muy bien Dedicado a la familia Darío Jiménez La señora me pidió Bueno Adelante entonces ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 Excelente, excelente Flor de Ceibo Y bueno Mirá Norberto Yo quiero agradecerte mucho Porque es muy buen conjunto Realmente Realmente Y con este sonido que hace Javier y y Ramiro es espectacular y Ramiro es inútil ahí en la fiesta de la juventud será muy lindo pero donde se lucen realmente los artistas es sin fronteras, no hay nada que hacer así que a esos cafres les voy a decir que vengan acá a tocar la próxima vez, bueno nos despedimos entonces Luli con kilómetro 11 y después urgente un videito y el Tata haga una que se prepare pero urgente, que no se haga el exquisito ahí entonces, vamos a despedir a Flor de Ceibo un gran abrazo si no los veo antes del fin de año que tengan feliz navidad año nuevo, porque ya se nos vino el año ya se nos vino el 2016 encima vamos a ver si llegamos, pero creo que sí les deseamos mucho éxito y que el año que viene estén en contacto si es que seguimos por supuesto, nosotros vamos a seguir tenemos la intención, pero como Dios dispone el hombre propone Dios dispone y en este momento dispone que ustedes sigan en la actuación de ustedes con kilómetro 11 muchísimas gracias Luli y te felicitamos gracias 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 y ¡Gracias! 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 un Entendimiento que más difícil de tener Olvida mi bien elino Joaquín así nuestro amor podrá renacer porque comprendí que no es que debí sin tu piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!